Voy a tocar aquí esta bonita alabanza. Santo Jesús. Y ese tesoro en cuatro letras se llama amor. Todos en coro invitaremos al amor y a la concordia. Y si sabemos cuál es lo que hay, digamos no. Oh, dulce labio, maestro santo, Dios lo pidió. Bosque no ha muerto, todo el desierto que no escuchó. Todos en coro invitaremos al amor y a la concordia. Y si sabemos que hay gloria, démosle amor. Oh, dulce labio, maestro santo, Dios lo pidió. Oh, dulce labio, maestro santo, Dios lo pidió. Bosque no ha muerto, no fue el desierto que lo escuchó. Todos en coro invitaremos al amor y a la concordia. Y si sabemos que alguien un día, démosle amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Bendición de todos.